Primera de Corintio, capítulo 15, verso 21 Cuando lo tenga, confírmelo con un amén Dicen de la manera siguiente Puesto que la muerte entró por medio de un hombre También por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren Así también en Cristo todos serán vivificados Diga conmigo, tiempo de recuperar lo perdido No, pero con ese ánimo yo no predico Diga fuerte, tiempo de recuperar lo perdido Vamos, a la cuenta de tres vamos a decir el tema del mensaje siete veces Uno, dos y tres Más fuerte Súbale volumen Tiempo de recuperar lo perdido Toca al que está a tu lado y dile prepárate, 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 prepárate Dame algo ahí como un poquito más asonado Un poquito como que, porque noto como que hay dos o tres que se me están durmiendo Y quiero evitar echarle agua Vamos, eso, eso, eso Dile, dile al que está a tu lado Vas a recuperar lo que has perdido Vas a recuperar lo que has perdido Perder significa dejar de poseer algo por causa de alguna circunstancia Levanten la mano los que en algún momento han pasado por pruebas Todos, todos Es decir que aquí no hay familia de transformes Aquí no son robots Aquí todos somos humanos ¿Verdad que sí? Por lo tanto, en la vida hemos perdido algo En la vida se pierden oportunidades Oportunidades de tener un buen empleo Oportunidades de tener un buen trabajo Oportunidades de poder adquirir un carro De poder tener quizá nuestros papeles migratorios En la vida se pierden oportunidades de respeto En otras palabras, hay personas que han perdido el respeto hacia lo demás Hay otros que han perdido la oportunidad de estudiar De poder estar en una universidad De poder terminar el curso en la escuela Hay otros que han perdido prendas valiosas ¿Cuánto han perdido cosas en la casa? ¿Cuánto han perdido cosas en la casa? Un reloj, una cartera, unos zapatos En muchas ocasiones no hemos visto en apuros En la casa donde metí las llaves del carro ¿Cuánto se le ha perdido la llave del carro alguna vez? Bueno, el que no levantó la mano llegó a levantar los pies por él Pero algo, algo en la vida hemos perdido Hay algunos que esto sí duele Pero tengo que decirlo Hay muchos que han perdido un familiar en la vida Han perdido un hijo, han perdido una hija Se lo han secuestrado Y esto es algo que duele hermano No quisiera usted verse en esta situación De tener que perder un hijo En otras palabras, hemos perdido cosas valiosas en la vida Hay cosas que no se pueden recuperar Pero hay otras que sí se pueden recuperar En lo espiritual hay varios conceptos De lo que es perder en el área espiritual Y en el área espiritual se puede perder autoridad Diga conmigo autoridad Vamos, dígalo más fuerte Autoridad Se puede perder la comunión con Dios Se puede perder la unción del Espíritu Santo Se puede perder la fe Y también se puede perder la salvación Hay muchos que dicen que son salvos Siempre salvos Y ya no quieren buscar a Dios Ya no quieren orar Ya no quieren venir a los servicios Ya no quieren ofrendar Ya no quieren diezmar Ya no quieren el compromiso de acercarse a Dios Ya no quieren leer la Biblia Porque ellos dicen yo soy salvo Siempre salvo Sin embargo, la salvación sí se puede perder Porque si la persona se descuida Si la persona deja de buscar a Dios Si la persona abandona el camino del Señor Está más propenso al infierno que al cielo Por lo tanto, la salvación es algo que se puede perder La Biblia dice que Dios le dice A través de Cristo a Pedro Le dice Pedro, yo te entrego las llaves del reino ¿Y qué representa esa llave? Representa autoridad En otras palabras Usted puede llegar a perder la autoridad Y si llega a perder la autoridad Desde ese punto de vista Satanás lo controla Los demonios lo controlan ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios nos ha dado Es para sacar escorpiones Y sacar serpientes Donde quiera que esté La autoridad que Dios le ha dado Es para atar y desatar La autoridad que Dios le ha dado Es para echar fuera los demonios Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo Pero Dios me dio esta palabra Y me dijo Lo que has perdido en tu área espiritual Este es el día Que lo vas a recuperar Lo vas a recuperar Tiempo de recuperar Lo perdido Mire, hay gente que han perdido Ganas de buscar a Dios ¿Sabía usted que eso se pierde? ¿Sabía usted que el fuego El fuego tiene que ver Con eso como Pedro Cuando Jesús decía Voy a tal ciudad Y Pedro decía Maestro, yo voy contigo Voy a hacer algo Maestro, yo voy contigo En otras palabras Cuando Pedro niega a Jesús Está entrando en un proceso De que ese fuego ardiendo Lo está perdiendo De hecho, naturalmente La Biblia enseña Que él estaba en una fogata Tratando de buscar fuego Porque el fuego espiritual Ya lo había perdido Tanto Así que está tratando De calentarse De una manera u otra Lo más triste en la vida Es cuando perdemos la unción Cuando perdemos Ese Espíritu Santo En nuestra vida Si usted lee La mayoría de los antiguos Tuvieron victoria ¿Sabes por qué? Porque tuvieron Al Espíritu Santo De Dios Y hay mucha gente Que toman a Saúl Como un ejemplo De rechazo Como un ejemplo Que le faltó el respeto A Dios Como un ejemplo De desobediencia Pero la clave está En que él perdió La oportunidad De ser usado Por el Espíritu Santo De Dios Dios le está diciendo A alguien No descuides La presencia de Dios No descuides Al Espíritu Santo Porque si pierdes Al Espíritu Santo Pierde la guerra Pierde la batalla Pierde la lucha Así que hoy Dios te dice Abraza al Espíritu Santo Y no lo deje ir De tu vida ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Por lo tanto La autoridad Las chaves del reino Se pueden perder La comunión Con Dios No se puede perder ¿Sabía usted Que Adán y Eva Perdieron comunión Con Dios? ¿Sabía usted eso? Que Adán y Eva Perdieron la comunión Con Dios La pregunta es ¿Qué pasó Con Adán y Eva? Desobedecieron ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del huerto Porque en lo espiritual Cuando tú pierdes La comunión con Dios Tú sales De la cobertura Celestial En la que tú Estás metido Ahora entiendo a Pedro Cuando ve A Cristo transfigurado Y dice Espérate Esta gloria Hay que aprovecharla Hay que hacer tres Enramada Pero rapidito Porque él sabía Que ese tiempo De gloria Era un tiempo oportuno Que no se podía Dejar escapar Ahora bien Cuando Adán y Eva Son sacados Del huerto Si usted mira Los momentos anteriores Mientras ellos Están en el huerto Ahí no hay celo Allí no hay tiranía Allí no hay crítica Allí no hay chisme Todo estaba en armonía Pero cuando Dios Los saca del huerto Que fue lo primero Que ellos hicieron Diga conmigo Un sacrificio ¿Por qué? Porque solo a través Del sacrificio El hombre Tenía la oportunidad De poder Volverse A comunicar Con Dios Por eso me encanta La actitud Del segundo Adán Porque el segundo Adán Dijo Espérate Adán cuando salió Del huerto Y tuvo que hacer Un sacrificio En otras palabras Noé También dice la Biblia Que después que el arca Llegó a tierra Él hizo un sacrificio Jesús dijo lo mismo Yo voy a hacer Un sacrificio Porque voy a llamar La atención De Dios En Cristo Recuperamos Lo que Adán Había perdido Yo no sé Si hay alguien Que me esté entendiendo Sabía usted Que los sumos sacerdotes Solamente Podían entrar Ellos A la presencia Del Dios Altísimo Y comunicarse con Dios Pero a través de Cristo Tú y yo Podemos meternos De manera personal Ah Lo voy a repetir Usted y yo Podemos meternos De manera personal Ahora te entiendo Pastor Que esto no es Del que quiera O no quiera sentir Esto es de quien Se proponga A meterse Y a conquistar La presencia De Dios Por eso yo no obligo A nadie A levantar la mano Por eso yo no obligo A nadie A adorar a Dios Porque ya usted Tiene la oportunidad De meterse En la presencia De Dios Toca al que está A tu lado Y dile Si no te metes Tú me meto yo En mi país Dicen Si no te metes Te meto Si no te prendes Tú te prendo yo Están aquí todavía Están aquí todavía Por lo tanto Cuando usted Analiza Lo que perdió Adán Y Eva Fueron cosas Valiosas E importantes Quiero que usted Vaya conmigo Apocalipsis Capítulo 5 Verso 12 Vaya conmigo Apocalipsis Capítulo 5 Verso 12 Apocalipsis Capítulo 5 Verso 12 Ya lo tiene Dice Decían a gran voz Digno Es el Cordero ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero digno de qué? ¿Qué fue qué? Inmolado ¿De recibir qué? Vamos Dígalo fuerte ¿Recibir qué? Vamos Diga conmigo Poder Diga conmigo Riquezas Diga conmigo Sabiduría Diga conmigo Fortaleza Diga conmigo Honra Diga conmigo Gloria Y alabanza ¿Y quién recuperó Todo eso? Cristo Pero los escenarios Anteriores Enseñan En Apocalipsis 5 Verso 1 Vi en la mano derecha Del que estaba sentado Sobre el trono Un libro escrito Por dentro y por fuera Sellado con siete sellos También vi un ángel poderoso Que proclamaba A gran voz Quien es digno De abrir el libro Y desatar sus sellos Pero ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni siquiera mirarlo Y yo lloraba mucho Ay, 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 ay ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía Juan? Lloraba mucho Porque ninguno Fue hallado digno De abrir el libro Ni siquiera de mirarlo Pero el verso 5 dice Y uno de los ancianos Me dijo No llores Yo no sé si hay alguien Que está pasando Por una crisis O una lucha O una batalla Pero la palabra Que escuché Hoy de parte De Dios del cielo Fue que me dijo No llores No llores por lo que se perdió No llores por lo que se fue No llores por lo que te quitaron Porque hay un libro Que revela tu destino profético Y solo hay uno Ay, yo no sé si hay alguien Que me esté entendiendo Si los ángeles Si los serafines No pudieron mirarlo Mucho menos el diablo En otras palabras Satanás no sabía Lo que se encontraba En ese libro Pero el Rey de Reyes Si sabe cuál es Tu destino profético Así que aférrate a Cristo Aférrate a Cristo Aférrate a Cristo Vamos, toca al que está A tu lado Y dile Ya sécate esa lágrima Tanto que lloras Vamos, dile, dile No llores Pero dígaselo en serio Dígale No llores Por eso me encanta Isaías capítulo 6 Verso 6 Donde revela La disposición de Cristo Cuando dice Isaías 6 Dice Entonces voló hacia mí Uno de los serafines Trayendo en su mano Con sus tenazas Un carbón encendido Tomando del altar Tomado del altar Y tocó con él mi boca Diciendo He aquí Que esto Ha tocado tus labios Tu culpa Ha sido quitada Y tu pecado Ha sido perdonado Verso 8 Entonces escuché La voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? Esto es preocupante Porque cuando Cuando dice la Biblia ¿A quién enviaré? Está diciendo ¿Y ahora quién va a resolver El problema De la tierra? Y ahora ¿Quién va a recuperar La gracia? ¿Quién va a recuperar El testimonio? ¿Quién va a recuperar La comunión con Dios? ¿Quién va a recuperar La alabanza? La adoración? La gloria ¿Quién va a recuperar La sabiduría? ¿Quién va a recuperar El poder? Y hubo uno Que se levantó Y dijo M Aquí Yo no sé Si usted está Entendiendo eso Pero hay alguien Que se dispuso A poder recuperar Lo que tú Habías perdido Lo que la iglesia Había perdido Lo que el pueblo De Dios Había perdido Por eso el diablo Quería levantarse En contra Del segundo Adán El diablo No le va a hacer La guerra a cualquiera Le va a hacer La guerra A provocadores De avivamiento Que cargan una unción Para arrebatarle Al diablo Lo que a él No le pertenece Miren Si el diablo Le quitó algo Usted tiene el derecho Legal De recuperarlo Y de decirle a Satanás Eso a ti No te pertenece ¿Qué podemos ver Por ejemplo En Sansón? Le voy a poner Un ejemplo Sansón Sansón tenía Mucha fuerza Sansón Tenía Una autoridad Una unción Una seguridad Una confianza Que cualquiera Que se le ponía Al frente Él lo destruía No importando Si era uno Si era dos Si eran tres Si eran cantidades No le importaba Sansón Lo destruía Pero llega un momento Pero llega un momento En la vida Que todos pasamos Por ese proceso Que no quisiéramos pasar La gente piensa Que tener el ministerio Es fácil Pero aún en el ministerio Tú vas a pasar Procesos que tienes que Pasarlo por obligación Por lo tanto Por lo tanto Sansón Llegó el momento Llegó el momento Donde una mujer Llamada Dalila Pudo conquistar El corazón De este hombre Él dice la Biblia Que Sansón Desnudó Su corazón Y es ahí Donde está el problema Cuando desnudamos Nuestro corazón Cuando le contamos A gente Cosas privadas Que no son espirituales Cuando le contamos Cosas a gente Que no tienen el derecho De saber Nuestras vidas privadas Porque no van a orar Te van a criticar Te van a hacer daño Y Dalila Buscó la manera De descubrir Cuál era la fuerza De este hombre Hasta que vinieron Los filisteos Vinieron los enemigos Lo tomaron ¿Y qué pasó? El hombre que era amado El hombre que era Glorificado En cierto aspecto De hombre El hombre que Estaba puesto En un Tintel Grande En cada puerta En cada ciudad Ahora Viene a ser La vergüenza Más grande Eso es triste Que tú Siendo el hombre Más amado Termines siendo El hombre Más vergonzoso Dice la Biblia Que le sacaron Los ojos Porque si hay algo Que el diablo Va a querer quitarte Son los ojos Número uno Para que deje de ver Lo que Dios te prometió Número dos Para que deje de Enfocarte En lo que Dios te dijo Le quitó La vista Pero no le quitó La visión Porque Sansón Sabía De donde provenía Su fuerza Y cuando la gente Se reía Se burlaba Dice la Biblia Que en un momento dado Le pidió al joven Que le acompañara Que lo llevara Donde estaban Los pilares Del templo Y allí En esas dos columnas Como usted sabe La historia Él le pidió A Dios Por última vez Devuélveme La fuerza Que yo tenía Y dice la Biblia Que en ese momento Dios tuvo misericordia Y Dios le devolvió En el último momento Yo no sé Si allá Que me está entendiendo Pero Dios Pero Dios te está diciendo Hoy En tu último momento En el momento Que más apretado Esté Hay algo Que se te va A devolver Y dice la Biblia Que cuando Él empujó Las columnas Ese día Destruyó más De lo que había Destruido En toda Su vida Es que en un día Dios te va A dar la victoria De un año Dios te va A dar la victoria De dos años Dios te va A dar la victoria Toca al que está A tu lado Y dile Tiempo de recuperación Observe a Jesús Están aquí todavía Observe a Jesús El ciego ¿Cómo fue que Jesús Le dijo? Es fata Que traducido Significa Tus ojos Son abiertos ¿Qué recuperó? La vista No sé si tú Has perdido visión Pero Dios te dice Vas a recuperar La visión No la vista Porque vista Tú tienes Pero vas a recuperar La visión ¿Y para qué la visión? Para descubrir Por dónde viene El diablo Ya por adelantado Por dónde El enemigo Me quiere hacer la guerra Para yo fortalecer Esa área Ese es el problema Que hay muchos cristianos Que no tienen visión Y por eso Están siendo destruidos Pero vas a recuperar La visión Número dos Dice la Biblia Que los leprosos Que fueron limpiados Que recuperaron Que recuperaron Su piel original Se recuperaron Su piel original Eso que lo identificaba Normal Delante De los demás Esa gracia También la mujer También la mujer encorvada Que dice la Biblia Que duró muchísimos años Aproximadamente 18 largos años Encorvada Sin poder ver al frente Sin poder ver promesa Sin poder ver hacia arriba Del Dios Que la había crejado Pero un día Jesús La hizo libre ¿Y qué recuperó esta mujer? Su firmeza Dios me decía Ya no vas a caminar Encorvado Este es el tiempo Que vas a recuperar En firmeza Porque hay muchos de nosotros Que el diablo No quiere ver triste Pero este es el tiempo Que las ligaduras Son rotas Este es el tiempo Que las cadenas Son rotas Eso es lo que el diablo Le teme Que tú andes Con tu cabeza en alto Aunque no tenga trabajo Pero con mi cabeza en alto Aunque tenga batalla Pero con mi cabeza en alto Aunque tenga guerra Pero con mi cabeza en alto Vas a recuperar Lo que habías perdido Les voy a dar un ejemplo En el primer Adán En el primer Adán Adán perdió Identidad De hijo ¿Qué perdió Adán? Cristo Vino a recuperar Esa identidad En el momento Que se bautizó Saliendo del agua Dios dijo Este es Mi hijo Ustedes recuerdan La mujer Del flujo de sangre Cuando ella Tocó el borde Del manto De Jesús ¿Saben Que esta mujer No tenía nombre? Porque la Biblia No revela El nombre de esta mujer Pero ¿sabe Cómo Jesús La llamó Hijo No, no, no Espérate Porque esto es serio Pastor Yo no soy profeta Pero soy hijo Y soy hija Pastor Yo no soy evangelista Pero soy hijo Y soy hija Pastor Yo no soy apóstol Pero soy hija Y soy hijo Porque el ser hijo Te conecta Con la paternidad Del padre Y no solo eso Te da la oportunidad De ser herede De heredos Juntamente con Cristo Que perdió Adán La herencia Que recuperó Cristo La herencia El primer Adán Perdió semejanza El segundo Adán Recuperó esa gloria Y esa semejanza Y yo le voy a decir algo Y esto es fuerte Porque el primer Adán En el tiempo del primer Adán Solo los judíos Eran salvos ¿Sabían eso? Que antes de Jesús revelarse Los judíos decían Solo nosotros Solo en nosotros hay salvación Solo nosotros somos salvos Solo en nosotros reposa La promesa Pero cuando Cristo llegó Cuando Cristo llegó No solamente desató salvación Para los judíos Sino también para los gentiles En los cuales tú también Te encontrabas Alguien tiene que adorar a Dios aquí Por favor Cristo vino a recuperar Lo que Adán Había perdido Ahora el diablo Aunque te encierre En un calabozo Pero ya de allí Dios te rescata Ahora el diablo Aunque te lleve al mundo Cuando tú cargas propósito Dios te saca Porque lo que has perdido Dice Jehová Yo no sé si hay alguien Que está serio aquí Pero lo que el diablo Te robó Lo que tú habías perdido Este es la temporada Este es el Cairo Este es el Crono Este es el tiempo Que lo recuperas Yo lo voy a recuperar Yo perdí mi visa En una ocasión Y Dios me dio residencia Pastor Y entonces Y eso Que el diablo Te roba una cosa Pero después Dios te devuelve Algo diferente A lo que el diablo Te robó De eso se trata Que hay cosas Que Dios permite Que el diablo Te la quite Para Dios Darte lo más fuerte Y lo más poderoso Que Dios te tiene Yo no sé si hay alguien Que esté entendiendo Pastor Me quitaron el empleo En cualquier momento Dios te convierte En un empresario Muchacho Aprende a discernir A Dios Porque lo que Dios trae Es mayor Que lo que tú has perdido Es mayor Que lo que tú has perdido Toca al que está a tu lado Y dile Tiempo de recuperar Dígaselo en serio Dígale tiempo de recuperar En una ocasión El pueblo de Dios Perdió el arca del pacto Y esa arca del pacto Anduvo por tantas tribus Y en cualquier tribu Que llegaba Le pasaba una calamidad A esa tribu Y en una ocasión Alguien dijo Y esta cosa ¿Quién fue que la trajo? Hay que devolver Esta cosa Diga conmigo No sabían lo que era Vamos Diga conmigo No sabían lo que era Porque hay cosas Que tú has perdido Que solamente tú Las conoces Hay cosas Que solamente tú Puedes identificarla ¿Y qué fue lo que ellos Habían perdido? La misma presencia De Dios Y dice la Biblia Que en una ocasión El pueblo de Israel Tenía el arca del pacto Habían recuperado El arca del pacto Pero en ese día Dice la Biblia Que hicieron un gran grito Una gran bucha Pero una cosa Exagerada Pero ese día Perdieron más guerreros Que en ningún otro momento Perdieron caballos Pero ¿y cómo es eso? Si gritaron fuerte Te gritaron como gritan En Puachor Y ni así Dios Los ayudó Es que tú puedes cargar El arca Pero si te falta Comunión con Dios El arca no va a funcionar Alaba Dios Si puede En esta hora Y dice la Biblia Que luego el pueblo De Dios Revisó de dónde Había venido el problema Y era que había perdido La comunión Con Dios Y yo profetizo Que lo que tú has perdido Esa comunión Este es el tiempo Que recupera Esa voz de Dios Que te hablaba Esa respuesta de Dios Que venía del cielo La vas a recuperar En una ocasión Una mujer Enseña en la escritura Que llevaba A sepultar A su único hijo Era viuda Su esposo Había muerto Y esta mujer Llevaba A sepultar A su único hijo Y dice la Biblia Que Jesús llegó Y detuvo El férretro Ay, 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 ay Cuántos propósitos De Dios En tu vida Van dentro De un férretro De un ataúd Para que me entienda El español Y dice la Biblia Que Jesús dijo Eh, deténme Eso ahí Porque hay algo Que hay que hacer aquí Y dice la Biblia Que Jesús le dijo A la mujer No llores ¿Quién estaba llorando? ¿Y qué Jesús le dijo? No llores Pero no obstante eso La Biblia dice también Que había gente allí Que estaban llorando Pero ¿sabe por qué Estaban llorando? Porque le estaban pagando Para que lloraran Hay gente así Que tenían que pagarle Porque era su trabajo Estaban fingiendo Que le dolía Pero no le dolía Alaba Dios si puede En esta hora Pero en el mismo momento Que la mujer se cayó Ellos también se callaron Y eso es lo que Dios va a hacer En este tiempo Dios te va a secar las lágrimas Y aquellos que no creen en ti También tendrán que secarse Espérate ¿Y qué pasó? Es que ya Dios lo bendijo ¿Para qué voy a seguir llorando? Alaba Dios si puede En esta hora Y Jesús tocó al muchacho Y le dijo Levántate Y le dijo a la madre Aquí está Lo que habías perdido Dios va a detener a la muerte Para que te entregue Lo que a ti te pasa Ay, 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 ay Si Dios tiene que detenerle A la muerte Y decirle muerte ¿Dónde está muerte? Tu aguijón Y sepulcro tu victoria Que fue lo que Jesús Fue a buscar A las tinieblas No fue la llave No fue la llave La trajo sí o no La trajo sí o no Un predicador dijo Que el diablo No va para ningún lado Porque ni siquiera La llave de su casa Él tiene Alaba Dios Si puede en esta hora Pero Jesús le dijo a Pedro Yo te entrego a ti La llave del reino Yo te entrego a ti La llave del reino ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que perdiste? Toca al que está Tula y dile Tú tienes llave ¿Qué fue lo que perdiste? Este predicador Si grita Yo prefiero gritar Y no tener que pedirle A Dios que me devuelva Los gritos ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? La iglesia ha perdido El fuego La iglesia ha perdido La pasión La iglesia ha perdido La entrega La iglesia ha perdido La búsqueda Pero este es el tiempo Que lo que la iglesia Ha perdido En una ocasión Dios lo va a devolver Pero esta vez Multiplicado Lo repito Lo repito Multiplicado Multiplicado El diablo te está diciendo En el 2017 Te robé algo Como yo aprendí En una ocasión Cuando el diablo Te diga a ti En el 2017 Te robé algo Dígale al diablo Quédate con eso Que ya yo no quiero Nada viejo Yo voy por lo nuevo Que Dios me quiere dar Por lo nuevo Que Dios me quiere dar Voy por lo nuevo Póngase de pie En esta hora Y toca a alguien Y dile voy por lo nuevo Voy por lo nuevo Voy por lo nuevo Levanta tus dos manos Al cielo Levanta tus dos manos Al cielo Tiempo de recuperación Tiempo de recuperación Arre, besón, daribas, guía Tiempo de recuperación Tiempo de recuperación Diga conmigo Este es el año Este es el tiempo Que recupero Lo que he perdido Lo que he perdido Esa comunión Esas horas de oración Esas peticiones Esa búsqueda Esa hambre Por Dios Este es el tiempo Que recupero Lo que el diablo Me había robado Y esta vez Lo recibiré Multiplicado Multiplicado Diga conmigo Yo lo recibo Diga conmigo Yo lo recibo Vamos iglesia Diga fuerte Yo lo recibo 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 Ay siento a Dios Aquí muy fuerte Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Lo que he perdido Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Yo siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios Ese fuego que ha perdido Este es el tiempo que nos recupera Esa unción que ha perdido Este es el tiempo que nos recupera Este es el tiempo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo Vájole claro a la iglesia Y yo lo recibo Esa autoridad Yo lo recibo Esa comunión Yo lo recibo Esas riquezas Yo lo recibo Esa sabiduría Y yo lo recibo Y esa alabanza Yo lo recibo Y esa fortaleza Y yo lo recibo Y yo lo recibo Siendo a Dios muy fuerte Y yo lo recibo Eso Y yo lo recibo Y yo lo recibo Vamos levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Declaralo, declaralo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo Y 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 yo lo recibo Esas riquezas Y yo lo recibo Esa autoridad Y yo lo recibo Y ese poder Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Levanta tus dos manos al cielo Levanta tus dos manos al cielo Y empieza a moverla Empieza a moverla Empieza a moverla Así, así Así de esta forma Empieza a moverla Empieza a moverla Empieza a moverla Yo lo recibo Yo lo recibo Recibo esa gloria Recibo esa unción Recibo ese poder Recibo esa autoridad Yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Siga y siga y siga Eso es ritmo de guerra Eso es ritmo de guerra Si perdiste El don de hacer guerra espiritual Este es el tiempo que nos recupera Porque Dios despierta Un guerrero dentro de ti Este es el año Este es el año Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo 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 Hay iglesias que rechazan esta locura Yo la recibo Hay iglesias que ya no quieren labrar el lenguaje Que ya no quieren danzar Que ya no quieren dar libertad al Espíritu Santo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Habrá alguien que lo reciba aquí Habrá alguien que lo reciba aquí Yo lo recibo 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 Recibe paz, recibe seguridad, recibe esa armonía, recibe ese amor, recibe ese gozo Reciben los reciben, yo los recibo, yo los recibo Yo los recibo, siento Dios aquí, siento Dios aquí muy fuerte Yo los recibo, yo los recibo yo lo recibo, yo lo recibo Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo Eres sano, eres sano, hay un milagro para ti No te conozco, no sé quién eres, pero hay un milagro Es hoy, es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Tus riñones, tus riñones, tus riñones Tus riñones, tus riñones Recibe tu milagro, recibe, recibe Yo lo recibo, yo lo recibo Y yo lo recibo, y yo lo recibo Y yo lo recibo, Dios mío Y yo lo recibo Declaramos Yo lo recibo, yo lo recibo Y yo lo recibo Y yo lo recibo Yo lo recibo, yo lo recibo Esa fortaleza, yo lo recibo Esa promesa, yo lo recibo Yo lo recibo, yo lo recibo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dice el Señor con la finanza Es recuperable Dios te va a devolver Lo que has perdido En el nombre de Jesús Y yo los recibo 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 Hay una unción fuerte aquí Yo los recibo Yo los recibo Yo los recibo Yo los recibo Y yo los recibo Y yo los recibo Y yo los recibo Dice el Señor Yo los recibo dice el Señor Yo los recibo Dice el Señor Yo los recibo Yo los recibo Yo los recibo Lo que has perdido Lo va a recuperar Dice Dios Yo los recibo Yo lo recibo, yo lo recibo. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Lo recibo, y yo lo recibo, y yo lo recibo, y yo lo recibo, y yo lo recibo. Voy a pedir, eso es, no te me vayas, mandelo ahí. Voy a pedir, vamos a entrar en un ambiente de testimonio, voy a pedir que Reina pase por este lado, Tania, Evelyn, hija, Sammy Cáceres, ya diste tu testimonio, Adela, Marlenis Rodríguez. Hay mucha gente que tiene un testimonio grande de lo que Dios ha hecho en estas casas. Pero vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprovechar este momento. Sammy Rodríguez también tiene un testimonio. Si Dios está contigo, si Dios está contigo, tienen que verse las señales. Si Dios está contigo, tiene que verse el poder de Dios. Si Dios está contigo, Dios tiene que responder. Alguien dice, ven aquí, por favor. Parece un pedacito de cielo esto aquí. Parece un pedacito de cielo está aquí. Pero el problema es que en el cielo siempre dicen santo. Yo veo gente callada aquí. Abre tu boca y di gloria a Dios, di algo. Hay una presencia poderosa. Hay una presencia. José, ayúdame por favor con el micrófono. Después de estos testimonios nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Uno, dos, uno, dos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pastor, la hermana reina tiene un testimonio. Hala, pasar aquí arriba, por favor. Pasa. Ella dice que cuando vino un domingo venía enferma y usted oró y el Señor Jesús hizo un milagro ese día que ella venía. Traeba como una opresión y que sentía ella que en las noches no la dejaba dormir y que era como algo que la oprimía. Pero cuando ella llegó acá, dice que usted oró y ella sintió libertad. ¿Qué pasó contigo, hija? No podía dormir y cuando iba a orar sentía como que si algo me agarraba y sentía como miedo. Pero yo me ponía a orar y un día vine bien mala y usted estaba orando y sentí todo un fuego en mi espalda. El Espíritu Santo de Dios. Y después de ahí ya nunca más ha volvido a sentir esos síntomas. Este, cuando estoy orando, quiso venir, pero yo dije en el nombre de Jesús. Ahí está. Yo ya soy libre. Dios te dio autoridad. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Puedes sentarte. La próxima. La hermana Marlenis, ella tiene un testimonio para la gloria del Señor también. Ella, usted le profetizó una palabra y ella creó la palabra. Ella estaba buscando empleo. Ella nos, que nos cuente. Aún recuerdo, eso fue el día que prediqué del desierto. Que te hice pasar por el desierto y saliste bendecida. ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos. Bueno, no solamente fue una palabra, pero son varias palabras que usted me había dado. Ayúdala con el micrófono, por favor. Yo recibí una palabra que Dios dio orden para que nada me faltara. Y ahí yo tuve muchas personas que me dieron. Necesito a alguien que esté detrás de ella, por favor. Personas dándome ofrenda. Tuve un problema con el carro. Y ahí mismo, no sé, el Espíritu Santo se movió y me cubrieron los gastos. No tuve que dar nada. Eso vino del reino. Amén. Y también, como le estaba diciendo, yo apenas tengo cuatro meses aquí. Y usted me dio una palabra y a la semana recibí un empleo. Soy maestra ahora. Y estoy recibiendo casi la doble porción de lo que estaba ganando allá. Repite eso. ¿La qué? La doble porción. ¿La qué? La doble porción. Lo hace Dios. No lo hace Dios. Dale un aplauso al Señor por ese milagro. Dame pasar la próxima persona. Rapidito que me voy. La hermana también tiene un testimonio para la gloria del Señor. Ella que nos explica. ¿Qué Dios hizo en Titania? En mí, en la imperial. Un día usted profetizó que veía a Dios dando papeles migratorios. Yo no tenía esperanza y yo arrebate la palabra y tengo papeles. Así que todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso lo hace Dios! ¡Eso lo hace Dios! Pastor, la hermana, su niño, tenía un problema de nacimiento con sus oídos. Ella no escuchaba. El niño no escuchaba. Los médicos lo habían declarado desnestocado que no podía escuchar. Pero ella vino en un momento de oración acá. Mientras usted estaba orando, ella arrebató la palabra y ella que nos iba testificando. Testificanos, hija. ¿Qué Dios hizo? Bueno, el último milagro reciente que el Señor ha hecho conmigo, porque ha hecho mucho. Amén. Mucho, pero este es el más reciente. Mi hijo nació prematuro. Ok. Ok. Y estuvo en cuidados intensivos como dos semanas, quince días. Y en ese transcurso le hicieron todos los exámenes a él. Le hicieron el de los oídos y viene la enfermera y me dice, señora, me dice, su niño no pasó ningún examen, ninguno de los dos no pasó el examen. Cuando yo, cuando me dijo eso. Saliste preocupada. No, mi corazón se angustió, ¿verdad? Pero también estaba angustiada. Pero yo dije, bueno, pero tú lo vas a sanar, Jesús. Tú lo vas a sanar. Ok. Cuando mi niño, eso fue cuando nació el primer examen. Al segundo se lo hicieron cuando él tenía como un año. En ese tiempo yo oraba al Señor, Señor, sana a mi hijo. Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi hijo. Tú puedes, Señor. Y le hacen el segundo examen y lo mismo. No pasaba ninguno de los dos. Wow. Ninguno. Tres años. Tres años. Tres años en esa condición. Tres años. Que es una edad donde ya se supone que los médicos encuentran que estén buenos los oídos. Exacto. Y entonces, el último me lo dieron para el 12 de octubre. Cuando yo estaba viniendo aquí a la iglesia, ¿sabe qué, pastor? Yo deseaba que hiciera un llamado enfrente para que orara por los enfermos. Wow. Y esa vez lo hicieron. Mira, yo salí corriendo con mi niño para enfrente. Usted fue la primera que dijo, yo voy por mi milagro. Sí, yo voy por mi milagro porque yo sabía que Dios lo iba a hacer. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Y oraron por mi niño. Yo sabía que mi hijo estaba sano. Yo lo sabía. Porque eso es la fe. Y fui a la cita, al hospital. Y bueno, y empiezan a revisar al niño, a hacerle las pruebas, ¿verdad? Y estaban hablando en inglés, pero yo entendía lo que decía. Y ahí lo pasaron a otro. Y el niño respondía, el niño estaba respondiendo. Y cuando salgo del cuarto, me dice, dice la doctora, señora, me dice. Su niño está bien. Sus oídos están perfectos. Yo no tiene ningún problema. Alguien puede dar un aplauso a Dios fuerte. Yo no sé si tú estás esperando por un milagro, pero prepárate. Porque tu milagro viene de camino. Hay milagro que tú tendrás que buscarlo y perrearlo, pero de que te pertenece, te pertenece. ¿Qué Dios hizo en ti, hija? Rapidito, que me voy. Ah, bueno, yo, mi testimonio es grande. Muchos lo conocen, ¿verdad? Porque el pastor me entrevistó. Yo vengo de un mundo de brujería, de santería. Entre mucha profundidad, que yo quisiera comentar muchas cosas. Pero desde que yo llegué al camino del Señor, mi vida cambió. Mi vida cambió al cien. Desde que me bauticé, el pastor. Al cien, al ciento cien. Al cien, o sea, ha cambiado demasiado. El pastor ha estado atrás de mí, la pastora Sacha. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes que me han apoyado en sus oraciones. Ver a mis hijos, a mi hija adorando al Señor, a mi hijo que próximamente estará aquí. Mi esposo estará aquí. Para mí ha sido un gran cambio verdadero. O estará en la casa del Señor. Y en esta casa, que es de guerra espiritual. Amén. Al gran pastor Israel Jiménez. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué Dios hizo en ti en estos días? Cuéntanos. ¿Qué sentía? ¿Qué pasó? He tenido muchas luchas y batallas. Incluso no puede estar el viernes por una guerra muy fuerte sobre mi bebé. Pero para gloria al Señor, mi bebé está sano. Y aquí seguí. Anoche pasó algo. Rapidito les voy a decir. Cuando el pastor pasó a tocarnos a cada uno de nosotros. Yo sé las guerras que yo traigo. Me sorprendí lo que vi en el espíritu. Porque cuando el pastor pasó y me puso la mano. Les voy a decir lo que vi. Vi al pastor, a este gran profeta y a este guerrero espiritual de Dios. Rodeado de ángeles. Rodeado de guerreros con espadas atrás de él. Y él me dijo. Levanta esa guerrera que tiene por dentro. Porque te necesita fuerte. Cuando yo sentí eso en el espíritu. Yo volteé a buscarlo. Y él no estaba a un lado mío. Pero en el espiritual. Él estaba con esos guerreros. Wow. Dar un aplauso al Señor. Eso lo hace Dios. Corre, corre que me voy. Me voy. Me voy. La joven, ella. Nos testifica que nunca había sentido la presencia del Espíritu Santo. Pero vino a esta casa. Y ella nos va a seguir. Testifica, no hija, ¿qué pasó contigo? Yo antes del bautizo, yo venía a la iglesia con mi mamá. Pero yo no creía en Dios. Yo no pensaba que alguien tan grande, alguien tan poderoso podía existir. Yo venía del mundo de alcoholismo y drogas. Mis amigos todos hacían eso. Y cuando mi mamá me dijo que me bautizara, yo le decía que no. Porque yo no quería dejar ese mundo. Yo decía, no, no encuentro, no me encuentro felicidad en la iglesia. Yo vine a mujeres en pie de guerra y me tocó el Espíritu Santo. Sentí un escalofrío, sentí un calor, algo que nunca había sentido. Yo decidí bautizarme y he tenido muchas tentaciones de que me ofrecen. Yo les digo no porque lo que el Señor trae es más grande de lo que me siento. Eso lo hace el Señor. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? Nunca he estado más feliz. Nunca había estado más feliz que hoy. Y dale un aplauso a Dios por ese milagrazo. Seguimos, seguimos. Rápido que me voy. Cuéntanos, siervos, ¿qué Dios hizo en ti? Yo estaba en Santo Domingo y estaba pasando por un proceso bien fuerte. Tenía seis años pasando un proceso de persecución, de crisis, de todo tipo de problemas. Y estaba preocupado. Y en un momento dado, estaba en la habitación y pensé tirar la toalla. Pero escuché un mensaje de usted, amado pastor, que Dios se glorificó en mi vida de una manera poderosa. En ese momento, sentí la presencia de Dios que me visitó a ese lugar. Y comenzó Dios a tratar conmigo. Y el mensaje se trataba, es tu tiempo. Y yo comencé a brincar en ese momento. Y dije, Señor, pero ¿cómo es mi tiempo? ¿Cómo es mi tiempo? Y estoy aquí y no veo nada. Y Dios comenzó a fluir. Y me llamaron y me dijeron, ven que tienes cita en la embajada. Y Dios comenzó a glorificarse de una manera poderosa. Pero lo impactante es que yo decía, yo voy para la iglesia que pastorea mi pastor, amado pastor Israel Jiménez. Y cuando llegué a este lugar, quiero decirle algo importante a ustedes. Ustedes no están aquí por estar. Dios fue quien los trajo a este lugar. Y aprovechen ese mover de Dios. Y racasana y abrazada. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vine la primera vez, sentí la presencia de Dios fuerte. Pero cuando vine por segundo lugar, sentí el pie de Dios en este lugar. Dios mío. Lo que quiero decir, es mausé, es insuna. Dios, cuando sentí el pie de Dios, le pregunté a Dios. Dios, explícame Dios, porque quiero entender esto. Y Dios me decía, es que este estrado de mis pies. Este es mi estrado para yo glorificarme. Este es mi estrado para yo... ¿Alguien está creyendo eso? ¿Alguien está creyendo eso? Y prepárate porque vas a ver a Dios glorificándose en tu vida de una forma acelerada. Lo que no podías recibir en años, lo vas a recibir en semanas en el nombre de Jesús. De Nazaret, puerta, Dios te tiene abierta para que predique su palabra. Una vez me viste por video, le tocará a otros verte por video. Porque Dios también te va a usar de una forma sobrenatural. ¡Ay, ay, ay! Corre, Sammy, corre, corre, que no vamos, no vamos. Me voy, me voy. Me voy, Naú, me voy. Cuéntanos, guerrero de Dios. Yo tengo dos testimonios. Suéltelo. Lo último que se ha estado profetizando aquí, yo le conté una profecía a usted de lo que usted habló y que el Señor había confirmado mi vida. Y yo recuerdo que yo tenía mis propias luchas, como dijo la hermana. Yo había perdido mi trabajo y mi esposa y yo trabajábamos juntos. Entonces, la renta venía encima y yo dije, bueno, Señor, algo Dios tiene que hacer. Si me sostuvo siete meses, ¿qué no lo vuelvo a hacer ahora? Entonces, yo me metí en oración en la madrugada y yo dije, Señor, esta es la única forma en la cual yo veo que Dios se mueve en las madrugadas. Me metí en la madrugada a buscar a Dios y dije, Señor, tu palabra dice que ninguno de tus hijos va a mendigar pan. Y si lo hace siete meses atrás, tú lo hiciste, lo vas a volver a hacer. Y yo recuerdo que estuve orando, orando, orando y Dios no me hablaba. Pero cuando yo cerré la puerta para entrar a mi cuarto, escuché la voz de Dios que Dios me dijo, yo te corono de favores y de gracias. Y yo me fui con eso acostado a la cama y resulta que mi esposa había ya conseguido trabajo un día antes. Entonces, cuando mi esposa salió, me habla y me dice, baja la puerta. Y lo que veo en la puerta es una rata grande que yo le mandé la foto muerta, envuelta en un pañuelo con sangre. Y yo dije, mira, ya empezaron los brujitos, dije yo. Entonces, le tomé video, le tomé foto, le mandé el mensaje a usted. Y yo dije, bueno, Señor, yo creo lo que tú dijiste, pero yo no creo que esta haya sido la contestación a lo que oramos en la madrugada. Porque yo le dije, Señor, si tú estuviste antes, tú estás conmigo. Una pregunta tonta. Pero yo le dije, Señor, yo quiero que tú confirmes que tú estás conmigo en medio de este proceso. Y miro la rata, dije, yo no creo que esta sea la confirmación. Pero antes de irnos a una diligencia, no recuerdo dónde salimos, mi esposa y yo, yo sentí de parte de Dios checar el buzón. Y había una ofrenda que una iglesia había mandado, donde yo había predicado 250 dólares que completaba la renta. Y yo dije, Señor, aquí estás tú. Y el segundo testimonio. Ay, ay, ay. Bueno, el segundo testimonio me dice, le dije a mi esposa, mi esposa me dijo, mira, Dios está con nosotros. Le dije, te lo dije. Entonces me dice, te atreves conmigo a creer por un carro. Dije, si lo creímos en México y en tres días Dios contestó que Dios no lo vuelva a hacer en tres días. Me dice, ¿tú crees que Dios lo hace en tres días? Dije, yo creo que Dios lo va a hacer en tres días porque es el número de Dios. Entonces entramos en oración y me dice, ¿qué tal si ayunamos? Y resulta que el siguiente día se nos olvidó ayunar. Pero le creímos a Dios y empezamos a orar. Había una necesidad. Pero yo le dije a mi esposa, bueno, pero no tenemos trabajo. ¿Cómo vamos a pagar un carro? Me dice, así lo hace Dios. Entonces resulta que usted predicó para entonces el mensaje de formados en el desierto. Yo arrebaté esa palabra porque algo yo he entendido es que Dios no nos forma en otros lugares que no sean el desierto. Entonces yo le dije, bueno, Señor, tú estás formando nuestra vida ahora, justamente ahora. Entonces resulta que fue el Señor de la renta, recogió el dinero y no dijo hola, no dijo buenas tardes, no dijo Dios los bendiga. Lo primero que dijo en la puerta es, se acabó tu desierto. Me acordé de la palabra que se había soltado en la iglesia y me dice, prepárate porque viene un carro. Yo dije, Dios mío, este hombre me está profetizando. Entonces sucedió de que a la tarde ese mismo día yo recibo una llamada de otra persona y me dice, tengo un carro para ustedes. Esa persona casi, solamente hemos hablado como en dos ocasiones, me dice, no tienes que darme nada. Si no te gusta, déjalo un tiempo, úsalo ahí. Pero si tú lo quieres, quédate con él, me pagas como puedes, cuando quieras. Y como yo sé la necesidad que ustedes tienen, pero ese carro Dios me puso que lo lleve a sus manos. Y hoy, para la gloria de Dios, tenemos carro. Y es donde la palabra de Dios dice, en Isaías 55, uno, venid los sedientos, los que no tienen dinero. ¿Y el carro lo fuiste a buscar o te lo trajeron? Me lo trajeron hasta la puerta de la casa. Dile al que está a tu lado, Dios sabe, parquea el carro. Vamos, dile al que está a tu lado, hay una bendición que va a llegar a la puerta de tu casa. Si alguien dice, ven aquí, por favor, hay una bendición que va a llegar a la puerta de tu casa.